Bueno y pasamos de inmediato con Nadia Muñoz que tiene todos los detalles de este caso. Así es, adelante Nadia, muy buenas noches, cuéntanos qué es lo que está sucediendo. Hola, buenas noches, espera que en la madrugada de mañana llegue el avión privado con los 240 pasajeros estadounidenses, de los cuales nueve de ellos son menores de edad. De acuerdo con el oficial de información pública de San Bernardino, David Ward, los pasajeros que viajan esta noche fueron examinados antes de abordar, serán revisados nuevamente durante una escala en Alaska y de nuevo al aterrizar. Para ver si presentan síntomas del coronavirus, para lo cual dice, doctores de la zona ya se encuentran preparados. Lo que estamos haciendo para evitar que se propague el virus es reconocer las señales y los síntomas y si vamos a mantener a pacientes en cuarentena, vamos a tener una tienda externa para ponerlos a todos allí. Personal que trabaja en aeropuertos donde a diario llegan vuelos provenientes de China se encuentran preocupados, pues se han presentado más de 5 mil casos del virus a nivel mundial y este ha matado a cientos de personas. Es un poquito alarmante porque nuestro holding está enfrente de la terminal y más sin embargo no nos habían dicho esperemos que tomen las debidas precauciones porque cuánta gente está muriendo y la verdad no están diciendo lo que realmente es. Ya se han reportado 5 casos del coronavirus en el país, incluidos uno en el condado de Los Ángeles y otro en Orange. Se desconoce si el desvío del vuelo se debe al descontento de la comunidad de Ontario, donde posiblemente se iban a quedar los pasajeros en cuarentena. Está bien que los ayuden, pero no aquí en Ontario, porque es muy chica la ciudad y el aeropuerto internacional de Ontario no es un hospital. De acuerdo con autoridades, los 240 pasajeros que llegan el día de mañana estarán separados de las áreas públicas del aeropuerto y se espera que no interrumpan sus actividades regulares. Reportando desde Ontario, Nadia Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.